Vamos Colombia Y les presentamos para bailar en la fiesta Una sabrosa orquesta que a todos les va gustando La gente va llegando con vestidos elegantes Y se compran los traguitos, oye, para estar bien sabrositos Los músicos se montan, cada uno va tocando El sonido está clarito, ya están toditos afinando Aquí está la orquesta de hoy Con los cueros viene a sonar, con los trombones a saludar Y las trompetas alegran ¡Sabroso! ¡De nuevo! ¡De nuevo Nelson! ¡De nuevo Nelson! La orquesta que te traigo De Nelson y sus estrellas Si quieren contratarlo La cosa se pone buena Vamos a demostrarlo Con este sabroso tema Con un ritmo de pachanga Oye, para comenzar la fiesta Por eso cuando suena La conversa va adelante En este grandioso baile Que ahora vamos a amenizarte Aquí está la orquesta de hoy Con los cueros viene a sonar Con los trombones a saludar Y las trompetas a alegrar ¡Ahí nada! ¡Ahí nada! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Juega de Nelson! ¡Paca timbalero! La orquesta ya está tocando Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Con la orquesta de Nelson Vamos a guarachar La orquesta ya está tocando Vamos todos a bailar Para guaracharlo Oye, para vacilar La orquesta viene a tocar La orquesta ya está tocando Vamos todos a bailar Que viene la rumbita ¡Egua! ¡A caballero! La orquesta ya está tocando La orquesta ya está tocando Vamos todos a bailar Vamos a bailar La orquesta se va Y la fiesta se va a terminar Música Vamos todos a bailar Que viene la orquesta ya está tocando